Llegamos al vídeo número 2 y último para desvelar los dos test que nos quedan sobre los rephrases que aparecen en el último libro que se ha sacado a día de hoy para practicar exámenes a nivel B2. Continúen preparando el papel y boli, el primer vídeo por si alguien acaba de entrar en este vídeo y no ha visto el primero, os lo dejo aquí. Es importante tener los dos vídeos y vamos a ver en lo que queda de vídeo cuáles son las últimas estructuras que hacen hincapié que tengamos que saber. La primera, no estoy seguro que yo tuviera razón sobre la cantidad de dinero. Ahora mismo no estoy seguro si dije la cantidad correcta. La palabra que nos dan es mistake, error, de que has cometido un error. Y antes del hueco nos dan la palabra meia, nos regalan el modal. Muchas veces el modal, el verbo modal, tenemos que sacarlo nosotros. No está. Pero en esta frase hay un meia. Así que ¿qué más hay que hacer en esta frase? Pues lo importante es que cuando hay un modal en juego, un verbo modal, si la historia está en pasado y lo está, casi siempre está. En casi todos los verbos modales hay que poner luego have y un verbo en participio, en tercera columna. Hay que se llaman los modales perfectos porque es como que tienen un present perfect detrás, un have y participio. Así que lo que hay que decir es puede que haya cometido el error acerca de la cantidad de dinero. Puede que haya cometido el error. Así que puede que haya cometido un error. I may have. Y el verbo cometer un error o hacer un error es el verbo make. I may have made a mistake. Puede que haya cometido un error. Para mí lo importante, aquí hay que saber dos cosas, que con mistake siempre va el verbo make y la otra que los modales en pasado. Hay que poner have y participio. Dos cosas en juego. Es demasiado tarde para ir al concierto ahora. Ya es demasiado tarde. Tenemos la palabra point y tenemos there is. Y esta estructura sí que sale miles de veces, que es no sirve de nada. No sirve de nada ir al concierto ya. No sirve. La estructura es muy fija. There is no point in. Ese bloque es un punto ya. There is no point in. Después de in, preposición, verbos en ing. Going. There is no point in going to the concert now. John dijo, te dejaré que tomes prestado mi ordenador si tú prometes cuidarlo. John dijo que yo podía tomar prestado su ordenador. Y ahí viene la condición. Como hay un long en negrita es porque hay que decir siempre y cuando, siempre y cuando yo prometiera cuidarlo. Siempre y cuando es as long as, siempre y cuando yo prometiera. Y como es un reported speech, porque hay comillas, ya sabemos que ya no se presenta la historia. Horas en pasado. As long as I promised to take care of it. La popularidad de esquiar ha crecido mucho últimamente. En los últimos años. Y tenemos esquiar, skiing. La palabra que nos dan es much, mucho. Hay que decir que esquiar es mucho más popular. Ahora, dan, y el dan es una pista para saber que en la frase tiene que haber un comparativo. La pista está ahí, en el dan. Así que un more o un comparativo tiene que haber. Su skin is es mucho más, much more, much more popular y nada más. Esta era como en el otro vídeo, el far, que dije mucho más también, far more, y en este much more. Lo mismo es el far que el much, luego un more. Muy sabiamente, mi padre ha decidido ya no beber tanto café. Y nos dan give, el verbo dar. Entonces, la decisión de mi padre, y hay que decir, de dejar de beber tanto café. Y ese dejar de, abandonar, aquí había que poner un phrasal verb, que es give up. So my father's decision to give up, de dejar. Después de decision, los verbos van en tu infinitivo. To give up. Después de give up, los verbos van en ING. Drinking. So much coffee. Es muy sabio. Mis amigos, en la fiesta, comieron muy poca comida. Nos dan la palabra was, y la frase empieza con hardly. Cuando yo veo hardly en un examen, lo primero que me viene, aunque no siempre, pero es que un any, anything, anywhere, anybody, hay un 90% de probabilidades de que haya que decirlo. O any, anything, anybody, anywhere. También de vez en cuando puede que digamos hardly ever. Casi nunca. Pero hoy no. Hoy es un any. Casi nada de comida fue comida por mis amigos. Que sería hardly any further. Y es una pasiva ahora. Por eso hay un by al final. Fue comida was eaten by. Aquí dos cosas hay que saber. La pasiva, mano derecha. Y que después de hardly. Como haya un sustantivo, further. Va un any. Y va un any porque hardly es una palabra negativa. No preste atención al comportamiento de Sara. Y la manera de decir prestar atención, hay dos maneras. Una es take notice of, que hay que sabérsela. La cuestión es que take notice of, o ya estaba escrita. Y hay que pasar a la hermana, que es pay attention to. Por lo tanto, no preste atención a la manera o a cómo Sara se estaba comportando. So I didn't pay a. Como es negativa, didn't. Delante de los sustantivos, attention. Hay que decir, si queremos, any. So I didn't pay any attention. Después de notice but of, take notice of. Pero después de pay attention but to. So I didn't pay any attention to. No preste atención a cómo. Ya sé cómo se puede decir to how o to the way. A la manera en que Sara se estaba comportando. A mi hermano todavía le resulta raro conducir en Inglaterra. Es decir, que mi hermano todavía, hay que decir, no se ha acostumbrado a conducir en Inglaterra. No se ha acostumbrado. Al igual que dije en el primer vídeo, en los dos primeros tests, vuelve a salir una vez más el acostumbrarse a. Otra vez, dos veces en el mismo libro. Y es el get used to más Inglaterra. Pero como está en Present Perfect, se ha acostumbrado que es el has y un verbo en tercera columna. En vez de get, es got. Así que my brother still hasn't got used to. Ya sabéis que va Inglaterra después del to. Driving. Que nos lo digan dos veces en el mismo libro. Es en plan, esto hay que saberlo sí o sí. ¿Puede mi hijo probarse estos pantalones? Amanda le preguntó a la dependienta. Tenemos otra vez de las comillas, otra vez del reported speech y tenemos un can. Ya sabemos que de can hay que pasar a could. Lo bueno es que el could ya nos lo dan. Así que Amanda le preguntó a la dependienta si su hijo, if her son, podía, could, probarse, try on. Una, los pantalones. Todo el mundo espera que el actor ganará un premio por esa película. Todo el mundo lo espera. Como dije en el primer vídeo otra vez más, cuando una frase empieza en everybody, people o they, luego hay un verbo, luego hay un that. Y lo que hay después del that es el principio de la frase siguiente. Una vez más es la impersonal. Y una vez más la impersonal es is aroam, tercera columna y un to. La tercera columna es del verbo que hay arriba a la izquierda que es expect. Que es la palabra que hay en égrita, expected. So the actor, el actor, se espera. Is expected to. Y como dije, esas son las tres palabras que hay que saber. Se espera que. Y hay que acabar diciendo el verbo. Se espera que gane. Hay que decir el mismo verbo que arriba. Is expected to win. No tiene más la pasión impersonal. Pero hay que saber detectarla. Tenemos comida de sobra. Así que no hacía falta que tú compraras carne. Porque tenemos comida de sobra. Nos dan la palabra needed. Tenemos un verbo modal. Y como dije, en los verbos modales, en la gran mayoría, como la historia está en pasado y lo está, hay que decir have y participio. Y hay que decir, tú no hacía falta que compraras carne. Porque tenemos comida de sobra. No necesitabas haber comprado. Literal. No necesitabas haber comprado. So you needn't. No necesitabas haber, have, comprado, bought. Y la carne, mied. No he hecho ejercicio desde hace tres años. Es decir, han pasado tres años. Llevo sin hacer ejercicio tres años. So I haven't been doing exercise, o any exercise, for three years. Eso quiere decir que han pasado tres años desde que hice ejercicio. Han pasado tres años. Y la estructura de han pasado tres años hay dos maneras. Una es it is, three years, it is. Y la otra es it has been, han pasado. It has been three years. En el caso de hoy, como la palabra que nos dan es been, no podemos decir de las dos maneras la que nos dé la gana. Hay que decir preciso la segunda manera que es it has, que es la S que hay ahí, it's, it has been, it's been. ¿Han pasado cuánto? Three years, tres años, desde, since, yo hice ejercicio. No sirve de nada si me dices, o que me digas, que estudie más. Es que no logro conseguirlo. Interesante que en el test anterior, hace nada, había vuelto a salir otra vez el there is no point in. No sirve de nada. Es decir, que ha salido la misma estructura dos veces en el mismo libro otra vez. Así que no sirve de nada que me digas. So there is no point in. Eso preciso. Y podemos decir, there is no point in telling me, o there is no point in you, no sirve de nada que tú, in you, telling me. Es opcional el you en esta frase. Mi madre le cuesta recordar donde ella ha puesto las cosas. Le cuesta. Y cuando en inglés sale, me cuesta, hay dos maneras, que hay que saber las dos. Al igual que dije que cuando hay un manage, hay que poner succeed en la otra frase. Aquí lo mismo. Hay dos maneras y siempre sale una y hay que posar a la otra, o la otra y pasas a la primera. ¿Cuáles son las dos maneras de decirme cuesta? Pues una es have difficulty más un verbo en ing. Y la otra es find, el verbo encontrar, find. Luego it, luego difficult. Y luego el verbo en ing no. Luego tu infinitivo. En el caso de hoy, la frase que nos dan es la del have difficulty ing. Y hay que pasar a la otra. Pero hay otros casos que es a la inversa. Así que hay que saberse las dos. So my mother finds it difficult to care, to remember. Puedes tomar prestado mi chaqueta siempre y cuando la devuelvas semana que viene. Provided es siempre y cuando a nivel formal. Y long, vuelve a salir. Mi conclusión es que en este libro, en los cuatro test, se han repetido más de una. Otra vez vuelve a salir as long as, siempre y cuando. Es cuando veáis en una frase provided, nd, o providing, en ing, más un that. Luego habrá que pasar a as long as, 100%. Puedes tomar prestado la chaqueta. Siempre y cuando as long as. Y ahora hay un matiz más en esta frase. Arriba está el verbo return, devolver. Pero bajo hay, después del hueco, un back. Eso quiere decir que return ya no podemos repetirlo. Porque return, el back ya va incluido. No hace falta decir devolverla y después devuelta otra vez la palabra back. Dos veces devolver no hace falta. Entonces habrá que buscar un verbo que no sea return. Y el libro nos da muchas opciones para elegir. Darla de vuelta y podemos decir bring, give, give it back. Esa es la que yo elegiría. Siempre y cuando la devuelvas, as long as you give it back. Mi primo es la única persona que ha llegado con tiempo de antelación para el partido. Es decir, que excepto mi primo, nadie ha llegado con tiempo de antelación. Nadie. Y aquí ese excepto mi primo, cuando vemos apart, la preposición de apart es from. Eso es todo lo que hay que saber en esta frase. Apart from my cousin. Nadie ha llegado y ese nadie es nobody o no one has arrived. Y lo que queda de frase. Llegamos al final de este vídeo. Ya tenemos en dos vídeos todos los rephrasing que hay en este último libro de Cambridge. Pero igual que está el 5, también está el 4, el 3, el 2 y el 1. Si en un futuro os gustaría que lo mismo que he hecho con el 5 hiciera con otros, modificándolos un poco para que no sea extremadamente idéntico a lo que el libro da, pero revelando un poco las estructuras gramaticales que hay que saber, si os gustaría que lo hiciera, la mejor manera es comentádmelo en los vídeos. Y así puede que no en mucho tiempo decidiera volver a hacer un vídeo como este. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros al canal. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like y compartidlo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!